¡Hueva! Virgen, de Santa Cecilia, las gracias te damos por este regalo Virgen, no pierdo la calma, yo sé que mis rezos los has escuchado Con tambor, velas y flores, mi abuelo te veneraba Y el 22 de noviembre, una misa te cantaba Te prometo, Virgencita, de rodillas a tu altar Que el 22 de noviembre, yo te vengo a saludar ¡Muchas gracias, Virgencita! 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 De noviembre yo te vengo a saludar ¡Suscríbete al canal!